Amados hermanos, ¿cómo les va en su vida cristiana? Si el Señor no está en sus vidas, no podrán vivir bien. Tan solo al ver las noticias, nos enteramos de accidentes y desastres naturales, y de la inseguridad en que se vive por el aumento del índice de criminalidad en el mundo entero. Sin embargo, los que creen en el Señor vivirán bajo la cobertura y protección de Dios, el Creador de todo. Para vivir esta clase de vida bendecida, no deberá tener preocupaciones ni inquietudes. Si tiene algún apremio, sea financiero, de salud o familiar, no estará del todo bien. Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 13 lo siguiente, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor promete responder sus peticiones y bendecirlo, si le pide al Padre en su nombre lo que necesita o desea. Y como Él es fiel para cumplir sus promesas, bendice a sus hijos con una paz que este mundo no puede dar. Los sana de toda enfermedad, los prospera financieramente y les da felicidad y seguridad. ¿Habrá alguien que pueda decir que cree en el Señor y que le pide, pero Él no le responde? A través de esta serie de mensajes titulada, lo haré, espero que disiernan por qué Dios no les responde ni los bendice a pesar que le piden. Hermanos, examinen su corazón y cambien. Estoy segura que después Dios los bendecirá y les responderá. Tal como se menciona en Números, capítulo 6, versículos del 24 al 26, que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alceano, que llegue a conocer en forma personal y vívida a este Dios que bendice y responde a sus hijos. Esta es la primera prédica de la serie Lo Haré, y el título de este mensaje es El Dios de Respuestas. A fin de llevar a cabo su providencia y voluntad, Dios escogió a los israelitas como su pueblo, y Él mismo los guió. A través de sus profetas, Dios les enseñó su voluntad. Deseaba que llegaran a ser verdaderos hijos de luz y de bondad, que se les semejaran. Mientras los guiaba, Dios los protegía con su extraordinario poder, y se les manifestaba bendiciéndolos y respondiendo a lo que le pedían. No obstante, como el pueblo, a pesar de ver los milagros que Dios hacía, desobedecía, pecaba y adoraba ídolos. Él ya no los podía proteger. Como Satanás controla a los que se alejan del Señor, Dios nada podía hacer. Cuando el pueblo, repito, no vivía en la verdad, sino que seguía la falsedad, enfrentaban dificultades y calamidades. Sin embargo, incluso en esos momentos, Dios no los abandonaba. Si se arrepentían y lo buscaban de corazón, Dios otra vez les respondía. Cuando los israelitas, quienes sufrían de dura servidumbre por 400 años en Egipto, clamaron a Dios, Dios les respondió. Éxodo, capítulo 2, versículo 23, describe el momento en el que los israelitas, gimiendo bajo el peso de la esclavitud, clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios. Y Dios los escuchó y designó a Moisés como su líder y libertador. Con milagros y señales extraordinarios de su poder, que nadie más podía hacer, Dios liberó a su pueblo de Egipto y los guió a Canaán, la tierra de bendición, la tierra de salvación. Tal como cita el pasaje bíblico de hoy, Dios dividió el mar rojo en dos e hizo que todo el pueblo lo cruzara en seco. Lo salvó de manos del enemigo, a quienes sepultó bajo el mar. Durante su trayecto en el desierto, zona de sofocante calor, Dios los protegió con una nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Además, Dios le mostró innumerables señales y respondió a sus peticiones. Ese poder y señales no solo han sido para el pueblo de Israel o para algunos escogidos. El trayecto del pueblo de Israel, desde Egipto hasta Canaán, puede ser comparado con nuestra propia vida. Es decir, desde que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hasta que llegamos a nuestro verdadero destino, a nuestro eterno hogar en el cielo. Esa es la vida del cristiano. Los que somos espiritualmente israelitas. Salir de la oscuridad del mundo hasta llegar al cielo. Al observar nuestra vida de fe, Dios no se queda infávido sin hacer nada. Tal como Dios se manifestó al pueblo de Israel durante el éxodo, ese mismo Dios está con nosotros, nos responde y nos ayuda a vivir nuestra vida de fe hasta llegar al cielo. En varias partes de la Biblia, hallamos buenos ejemplos de aquellos que han encontrado este Dios de respuestas. Al manifestar su obrar milagroso que la ciencia ni la medicina pueden explicar, Dios muestra su poder. Hoy les voy a compartir algunos de esos ejemplos en los que Dios resucitó a los que estaban muertos. En Segunda de Reyes, leemos el pasaje cuando el profeta Eliseo ora por el hijo de la mujer Tsunamita y el muchacho resucita. Dice la Escritura que Eliseo entró solo al cuarto donde yacía tendido sobre la cama el niño sin vida. Cerró la puerta y oró al Señor. La Biblia lo detalla de la siguiente manera. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 32 al 35. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. También en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesús resucitó a Lázaro. El capítulo 11 del Evangelio de Juan lo detalla. En ese tiempo, el cadáver del muerto se ponía en un sepulcro, que era una especie de cueva, y luego se cerraba la entrada con una pesada piedra. El Señor se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro, y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Es decir, primero le pidió a los presentes que accionaran en fe, y llamó al muerto. Gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro, que hacía cuatro días que había muerto, salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas, y la cabeza enrollada en un lienzo. Al ver lo sucedido, muchos que estaban allí creyeron en el Señor y glorificaron a Dios. Aparte de esto, el mismo Señor habló de su ministerio en Mateo capítulo 11, versículo 5, y dijo, Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El apóstol Juan, quien registró en forma detallada el ministerio del Señor, dijo en el capítulo 21, verso 25 de su Evangelio lo siguiente, Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Como hijo de Dios, el Señor manifestó este gran poder. Sin embargo, nunca dijo, ni tampoco quiso, que sólo Él pudiera realizar estos milagros y señales. Tal como podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 1, el Señor les dio a sus doce discípulos autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y dolencia. Los apóstoles también realizaron estas señales y milagros en el nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro vio a un hombre cojo de nacimiento y le dijo, En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Asimismo, el apóstol Pablo volvió a la vida un joven llamado Eutico, quien por haberse quedado dormido mientras Pablo disertaba, se cayó desde el tercer piso y murió. Además de estos casos, muchas otras señales y milagros del poder de Dios han quedado registrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia enfáticamente menciona que Dios es todopoderoso. No obstante, hay quienes dicen o piensan que esos milagros únicamente se podían dar en esa época. Sin embargo, tal como se afirma en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El obrar de Dios aún se presenta en estos días a través de sus siervos, pastores y hombres de fe. El Señor dijo en Juan capítulo 4, versículo 48, Si no vierais señales y prodigios, no creeréis. En este mundo afectado de pecado y maldad, es necesario mostrar mayores obras del poder de Dios. Tal cual el Señor mencionó en Juan capítulo 14, versículo 12, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hoy en día, este Dios de amor está llevando a cabo su voluntad a través de pastores y de iglesias espiritualmente alertas, que oran constantemente, enseñan la voluntad de Dios y viven de acuerdo a ella. Les voy a compartir un breve testimonio personal, a través del cual espero puedan sentir a este Dios que sana y responde. Esto sucedió cuando tenía nueve años de edad. Era 1983. En aquellos días en Corea, se usaban una especie de bloques de carbón como calefacción. Debido a eso, se presentaban frecuentes accidentes causados por ese gas venenoso. Gente moría por envenenamiento por monóxido de carbón. Mis dos hermanas, un joven y yo, estuvimos en esta situación. Cuando nos encontraron, nuestros cuerpos ya estaban rígidos. En ese tiempo, el reverendo Yerok Lee estaba cursando estudios en el seminario teológico, y recién había fundado esta iglesia. En vez de llevarnos al hospital, lo primero que hizo fue orar confiando todo a Dios. Tan pronto terminó la oración, uno a uno fuimos recobrando la conciencia. Como pueden ver, no hay nada imposible para Dios, sea gas venenoso o cualquier tipo de enfermedad terminal. Incluso la muerte no es obstáculo para Dios. Quizá, al escuchar este mensaje o al leer la Biblia, algunos piensen que cualquiera puede experimentar el poder de Dios. Si fuese así, ¿por qué algunos no han experimentado ese maravilloso poder de sanidad de Dios, ni sus oraciones han sido respondidas? ¿Por qué Dios no responde las oraciones de todos? Es porque no todos tienen fe espiritual. Muchos afirman que creen en el Todopoderoso Dios. No obstante, si enfrentan dificultades o algún problema, se quejan. Y, al final, buscan la solución recurriendo a los métodos del mundo. Eso quiere decir que no tienen verdadera fe. Un buen ejemplo de esto es el pueblo de Israel durante su trayecto a la Tierra Prometida. Cuando Egipto fue azotado por las diez plagas, Dios los protegió en la tierra de Gosén, donde habitaban, y ninguna plaga los tocó. Sin embargo, ese gozo no duró mucho tiempo. Muy pronto llegaron al Mar Rojo, perseguidos por el ejército del faraón. Inmediatamente, esa alegría que habían sentido se transformó en quejas y reclamos. Éxodo capítulo 14, versículo 11 de Taia. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Entonces, Moisés valientemente hace esta declaración de fe en Éxodo capítulo 14, versículo 13. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Por la fe de Moisés, Dios mostró su extraordinario poder al dividir el Mar Rojo en dos y hacer que todo el pueblo lo cruzara en seco. Luego, Dios juntó las aguas que se habían dividido y todo el ejército egipcio fue tragado por el mar. Al ver esto, los israelitas alabaron y glorificaron a Dios cantando y danzando. No obstante, cada vez que enfrentaban alguna situación difícil, el pueblo se quejaba y le reclamaba a Moisés. Era porque no tenían verdadera fe. En otras palabras, solo tenían fe carnal. Hermanos, si tienen fe espiritual, creerán no solo si algo está de acuerdo con su conocimiento o experiencia previa, obedecerán confiando totalmente en el Dios Todopoderoso. Si el pueblo de Israel hubiera creído en la voluntad de Dios y hubieran obedecido, hubieran ido directo a la tierra prometida de Canaán. Sin embargo, a pesar que Dios les había dicho que les iba a entregar esta tierra, miraron únicamente la situación real, no creyendo en el poder de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Si viene ante Dios con argumentos y desobedece su palabra, no espere que le responda ni que las cosas le vayan bien en su vida. Si dice solo sí y amén y obedece la palabra de Dios sin ningún pensamiento carnal, sus oraciones serán respondidas y todo le irá bien en sus vidas. Ahora, hablemos de algunos de los personajes que aparecen en la Biblia a quienes Dios respondió. Primero veamos a Abraham. A diferencia del pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo, Abraham tuvo una fe inmutable y perfecta. Nunca dudó ni desobedeció la palabra de Dios, ni tampoco cambió de forma de pensar. Con esta clase de fe en el Todopoderoso, quien incluso podía revivir a los muertos, llegó a obedecer aún cuando Dios le pidió que ofreciera en holocausto a su único hijo Isaac. Al final, Dios hizo a Abraham el padre de la fe y lo bendijo sobreabundantemente. Sin embargo, muchos dudan y se quejan cuando enfrentan alguna prueba. Esta clase de personas no recibirán cosa alguna de Dios, tal cual lo señala Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8, que dice, Si tiene dudas, se queja y cambia continuamente de idea o decisión, deberá arrepentirse y desechar este tipo de corazón y de mente. Quizás se pregunte, ¿qué debe hacer si desea creer y no tener dudas, pero se preocupa aún en contra de su propia voluntad? Hermanos, si todavía tienen maldad en su corazón, Satanás incentivará sus dudas y les impedirá cultivar fe espiritual. Espero que se despojen de toda forma de maldad y que cultiven la misma clase de fe de Abraham, quien creyó totalmente en Dios. Así, el Todopoderoso responderá sus peticiones. Dios también responde a quienes le piden clamando en oración. Cuando Israel tuvo tres años y medio de sequía debido a que el rey Acap y el pueblo adoraban otros dioses, Elías se arrodilló y apoyando su cara entre las rodillas, oró con todo fervor a Dios. Y Dios le respondió enviando una lluvia torrencial. Además, debido a su oración, el pueblo dejó de adorar ídolos y volvió sus ojos al único Dios. Igualmente, Jacob oró en el río Jabob y luchó con un ángel hasta el amanecer. Y viendo el ángel que no lo podía vencer, lo golpeó en la cadera y se la dislocó. Por esa oración, Dios tocó el corazón de Esaú, quien venía con 400 hombres para matarlo. Al final, ambos hermanos se abrazaron y llorando se reconciliaron. Así, Jacob salvó a su familia. También, la reina Esther oró y ayunó por tres días en una situación de vida o muerte. Y Dios le respondió y salvó al pueblo judío. Incluso en medio de grandes problemas o circunstancias adversas, si ora con fe y acciona conforme a la voluntad de Dios, él le mostrará la senda correcta. Luego de ofrecer mil holocaustos, Dios le respondió al rey Salomón. No solo le dio sabiduría, sino también lo bendijo con riquezas y fama que no había pedido. El sacrificio en el Antiguo Testamento es equivalente al culto de adoración hoy en día. Por eso, si adora a Dios con amor, en espíritu y en verdad, Dios también le responderá y lo bendecirá. Dios, asimismo, responde a los que le tienen temor reverente y hacen lo bueno. Cornelio, un centurión romano gentil, es un ejemplo de esto. Hechos, capítulo 10, versículo 2, describe a Cornelio como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Las oraciones de Cornelio y sus buenas obras subieron ante Dios. Debido a eso, Dios envió a Pedro para que él y su familia recibieran el Espíritu Santo y fueran salvos. De la misma manera, Pedro oró por una mujer de nombre Tabita de la ciudad de Jope, y Dios la resucitó porque se acordó de sus buenas obras. Como puede apreciar, si ama a Dios y hace buenas obras de apoyo social, Dios lo reconocerá, le responderá y bendecirá. Asimismo, para que Dios lo bendiga y responda a sus peticiones, deberá tener un corazón que agrade a Dios. Ahora, veamos el corazón que han tenido los que han conocido en forma personal a este Dios de respuestas y han sido bendecidos. En primer lugar, hablaremos de José, el esposo de María. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y no quiso acusar a María, ya que, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, debían apedrearla hasta morir. Sin embargo, Mateo capítulo 1, versículo 19, nos revela el corazón de José y dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José mostró ese mismo corazón hasta el final, y por ese corazón recto y justo, el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Así, José recibió la gran bendición de ser el padre terrenal del Señor Jesús. También, María tenía esa misma clase de corazón y pudo obedecer a Dios sin ningún tipo de argumento carnal. En Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 32, el ángel Gabriel se le aparece y le transmite la voluntad de Dios, diciéndole, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando el ángel le dijo a María que nada es imposible para Dios, ella creyó esa palabra sin dudar, a pesar que no había tenido relaciones con ningún hombre. Y le respondió al ángel, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Con esa confianza en Dios, María no tuvo temor ni preocupación alguna, pensando que su vida estaría en peligro. Más bien, obedeció la palabra con gozo. Hermanos, si llegan a cultivar un corazón como el de María, Dios les responderá. Otro ejemplo son los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Dios les respondió porque eran buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 6 señala, Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Por eso, su oración subió ante Dios. Ellos no tenían hijos. Sin embargo, recibieron la enorme bendición de ser padres de Juan el Bautista, cuya misión fue la de preparar el camino al Señor. De igual manera, si somos justos y rectos ante Dios, nuestra oración llegará al altar de Dios y Él nos responderá. Otro ejemplo fue Ana, una mujer quien cumplió su voto a Dios sin cambiar. Ella anhelaba desesperadamente tener un hijo. Y, dice la Escritura, que oró a Dios con amargura. Un día le hizo una promesa a Dios que si le daba un hijo, se lo entregaría para que lo sirviera todos los días de su vida. Y Dios la bendijo con un hijo varón, quien luego llegaría a ser Samuel, el gran profeta de Dios. Tal como la había prometido, luego de haber destetado al niño, lo llevó al sacerdote Elí y lo dedicó a Dios. Como Dios conocía el corazón inmutable de Ana, le respondió su oración. Ana guardó su voto y Dios la bendijo con más hijos. Tuvo tres hijos y dos hijas más. Y su hijo, repito, llegó a ser Samuel, el gran profeta de Dios. Por eso, si cumple las promesas que le ha hecho a Dios, Dios lo bendecirá grandemente. Con esto termino. Amados hermanos, creo que ahora ya saben la clase de corazón que agrada a Dios. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Él gobierna sobre la vida y la muerte del ser humano. Únicamente si cree en este Dios vivo, sus problemas tendrán solución. Dios es bueno y no hay nada imposible para Él. Creer en este buen Padre es ya, de por sí, una gran bendición. Como ya lo mencioné, hay formas en las que puede tener esta íntima comunión con Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 17, menciona una de ellas. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Y qué significa amar a Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos da la respuesta. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ustedes ya saben cuáles son los mandamientos de Dios, y saben igualmente si los cumplen o no. Quizá deberían preguntarse si han obedecido a la palabra de Dios con fe y por fe, o si han orado y adorado a Dios en el culto en espíritu y en verdad, y si se han comportado con bondad en su vida diaria, o si han cumplido las promesas que le han hecho a Dios. Si aman a Dios, obedecer sus mandamientos no les será difícil. El Señor dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si confiamos en las promesas de Dios, si pedimos clamando en oración con pasión, y si accionamos en fe, encontraremos a este Dios de respuestas. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios responda a sus peticiones y así lo puedan glorificar. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración, y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Darles la fe para que puedan creer con todo su corazón, y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica. Toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a todos tus hijos de toda bacteria, virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación. Toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia en los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tuyidos se levanten y caminen, restaura la vista de los que no pueden ver bien, sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen, restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura, libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica, regenera los nervios, tejidos y células muertas, que los muertos vuelvan a la vida, bendice con hijos a los que no pueden conservir, ordeno en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, deshonestos, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos, Padre, darles la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.